La introducción del Transition Tour de la ITF en 2019 está diseñada para orientar mejor los premios en metálico para más jugadores y para facilitar el progreso de los mejores talentos nuevos en el deporte. Este es el tercero de una serie de videos de la ITF y aborda áreas claves en el sistema de puntos de ranking de individuales masculino de la ATP y el nuevo ranking mundial de la ITF, cómo se realiza la transición entre 2018 y 2019 y cómo inscribirse en los torneos de la ITF. En 2018, los jugadores ganan puntos de ranking ATP en todos los torneos de la ITF y ATP que ofrecen al menos $15,000 en premios en metálico. En 2019, los puntos ATP solo se otorgarán en los niveles del ATP Tour, ATP Challenger y las rondas finales de torneos de $25,000 o más. Los puntos del ranking mundial de la ITF se otorgarán en la fase previa de un ATP Challenger, en todas las rondas de torneos de $25,000 y en todas las rondas de torneos de $15,000. Estos últimos están siendo reposicionados como torneos del Transition Tour. Consulte la tabla al final del video para la estructura de puntos ronda por ronda del ranking mundial de la ITF. El nombre definitivo del Transition Tour será anunciado más tarde en 2018. A finales de 2018, los puntos de ranking ATP ganados por un jugador en torneos de $25,000 y más durante las 52 semanas anteriores serán conservados como puntos de ranking ATP. Es decir, un jugador mantendrá un ranking ATP al inicio de 2019 si en 2018 gana puntos ATP en los niveles y rondas de torneo que otorgarán puntos ATP en 2019. Al mismo tiempo, los puntos de ranking ATP ganados en todas las rondas de torneos de $15,000 y $25,000 durante las 52 semanas anteriores y el rendimiento en la clasificación del ATP Challenger serán convertidos en puntos de ranking mundial ITF para 2019 y serán eliminados de los rankings de la ATP. Será normal que los jugadores tengan tanto un ranking de ATP como un ranking mundial de la ITF. Este año, la ATP y la ITF publicarán semanalmente rankings que le muestran a cada jugador su ranking real de ATP, además de los que serían sus nuevos rankings de ATP e ITF como si ya estuviéramos en 2019, lo que llamamos sus rankings de equivalencia, para que los jugadores se puedan familiarizar con los nuevos sistemas de ranking antes de 2019. El número de jugadores con ranking ATP a principio de 2019 podría ser más de 750 y dependerá en cuántos jugadores obtuvieron un ranking en torneos de $25,000 o más en 2018. A partir de 2019, todos los torneos del Transition Tour y de $25,000 se jugarán solamente en el transcurso de siete días, con dos rondas de fase previa en un cuadro de 24 y cinco rondas de cuadro principal en un cuadro de 32. Los jugadores se inscribirán en los torneos de Transition Tour y de $25,000 en 2019 mediante ePIN, usando sus nuevos rankings de ATP e ITF. No es necesario elegir con qué ranking inscribirse, sino que el sistema de inscripción tendrá en cuenta sus rankings y establecerá qué ranking le acepta en su mejor posición en un torneo, priorizando el cuadro principal sobre los sorteos clasificatorios o, después del plazo de inscripción y el plazo de retirada, qué ranking le sube en las listas de aceptados a los cuadros. Lo único que debe hacer es inscribirse al torneo. El orden de prioridad para aceptados directos a un torneo del Transition Tour es el siguiente. Jugadores con un ranking ATP. Jugadores con un ranking mundial de la ITF. Seguidos por jugadores con ranking nacional y, si es necesario, jugadores sin ranking. Las listas de aceptados directos variarán de torneo en torneo. En cada cuadro principal del Transition Tour habrá hasta cinco plazas reservadas para los mejores 100 juniors, así como cuatro wild cards y seis clasificados. Si un junior se retira antes del plazo de bloqueo, puede ser reemplazado por otro junior. Después del plazo de bloqueo, si uno de los mejores 100 juniors se retira, esas plazas irán a aceptados directos. Muchos de los mismos principios se aplican al inscribirse en torneos del circuito pro de $25,000. Plaza de aceptados directos para jugadores con ranking ATP, si es necesario, seguidos por jugadores con ranking mundial de ITF o rankings nacionales. No habrá cambios en las reglas de restricción para 2019. No es necesario estar dentro de los mejores 750 de ATP para inscribirse en torneos de $25,000 u otros torneos del circuito pro de la ITF. Los jugadores que están dentro de los mejores 750 de ATP podrán jugar en el Transition Tour. En cada cuadro principal de torneos de $25,000 del circuito pro se reservan hasta cinco plazas para aquellos que tienen los mejores rankings de la ITF. Habrá cuatro wild cards y seis clasificados. En el caso de que haya plazas reservadas que no hayan sido tomadas por aquellos que tienen rankings mundiales de la ITF, esas plazas irán a aceptados directos. De manera similar, cualquier retirada de plazas reservadas después del plazo de bloqueo serán ocupadas con jugadores con los rankings más altos aceptados en la fase previa. La gran mayoría de los torneos de ATP Challenger tendrán un cuadro principal de 48 y una fase previa de cuatro personas en 2019. Con la excepción de los torneos de Challenger de niveles más altos, los eventos actuales de $150,000 con hospitalidad, cada torneo de Challenger reservará cuatro plazas en el cuadro principal para los jugadores con ranking mundial de la ITF y tres plazas en la fase previa. Además de las plazas reservadas en los torneos de ATP Challenger, los jugadores con ranking mundial de la ITF pueden ser aceptados después de los jugadores con ranking ATP en las listas de aceptados directos. Los jugadores podrán seguir priorizando su selección de torneo mientras que los otros procedimientos de inscripción y retirada seguirán siendo los mismos. Como sucede actualmente, si ha sido aceptado en más de un torneo que se acerca al plazo de retirada y no desea jugar en uno de estos torneos, recuerde retirarse antes de que el sistema lo determine por usted. Esperamos que este video le haya resultado útil. Como siempre, valoramos su opinión. Si tiene cualquier consulta, póngase en contacto a través de nuestra dirección de correo electrónico. TransitionTour arroba itftenis.com .